De tal manera me amó Que su vida no es catimor Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que poder pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no es catimor Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo cantaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque el murió por mí Le seguiré Mi Dios Seguiré de ti Te amaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque el murió por mí Por su amor Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Te amaré Porque el murió por mí Le seguiré Le seguiré